Amigos, y a esta hora es tiempo de presentarles una interesante charla llevada a cabo y organizada por supuesto también por el despacho de la congresista Paloma Noceda Chiano, una deportista y una legisladora realmente muy importante en la política nacional. Ella ha sido campeona mundial en motonáutica, por supuesto ha tenido espectaculares presentaciones en el mundo entero. Esta charla la ha dado a deportistas precisamente y se llama Ganar lo es todo. Vamos a ver lo que ocurrió en esta importante charla motivacional. Esto es Congreso Televisión, veamos. Presidentes, a nombre del Congreso de la República reciben la más cordial bienvenida a esta primera charla motivacional Ganar lo es todo. Es importante resaltar que este evento es organizado por el despacho de la congresista Paloma Noceda, a quien saludamos con fuertes aplausos, por favor. Que le invitamos en el podio para sus palabras de bienvenida. Gracias. Muy buenas tardes. Señora congresista Lelia Chihuahua, vicepresidenta del Congreso de la República. Señor congresista Evin Vergara. Señor Sebastián Zuito, presidente del Instituto Peruano del Deporte. Señor Carlos Neuhaus, presidente del COPAL. Estimados deportistas aquí presentes. Es un gran gusto para mí y motivo de enorme satisfacción poder compartir este momento con ustedes y presentar a Jurgen Klarik, conferencista internacional, considerado entre los diez mercadólogos más influyentes en el mundo, divulgador científico de negocios y motivación, quien ha tenido la deferencia de ofrecernos el día de hoy la charla Ganar lo es todo. Soy deportista al igual que ustedes y sé del honor que es representar a nuestro país. Sé también de la enorme responsabilidad que ello implica. Sabemos que la preparación mental y emocional es tan importante como la física y es por esta razón que hemos organizado esta charla motivadora, con miras de su participación a los próximos decimoctavos Juegos Panamericanos y Sextos Juegos para Panamericanos Lima 2019. El deporte es una actividad maravillosa. Primero tienes la dicha de encontrar una pasión, una actividad que te gusta tanto, que eres capaz de levantarte a horas de la madrugada y de realizar sacrificios que otras personas quizás no comprenden. Te esfuerzas y ves los resultados, sabes que eres competitivo, participas en competencias, ganas y pierdes. Aprendes a levantarte. Empiezas a conocerte a ti mismo, a conocer la fortaleza de tu mente y de tu espíritu. Y luego, también entras otra etapa, cuando conoces todo tu potencial, sabes lo que puedes lograr, cuando reconoces que tienes talento y la disciplina para ganar una medalla y para ser el mejor. Cuando eres un deportista de alta competencia y tienes la meta clara, entonces ganarlo es todo. Queridos deportistas, sabremos que para sobresalir han necesitado un enorme sacrificio, firmeza, constancia y tenacidad. Valores que los engrandece como deportistas y como personas. Ustedes son un valioso ejemplo para nuestros niños, para nuestros jóvenes y para todas las futuras generaciones que pueden ver en ustedes una inspiración y un ejemplo a seguir. Los invito a escuchar y a interiorizar las herramientas que a través de la charla que les va a brindar Jürgen, no solo para su desempeño en los Juegos Panamericanos y para Panamericanos Clima 2019, sino también para que lo utilicen para toda su vida. Muchas gracias y gracias Jürgen de antemano por ofrecernos esta conferencia. Capaz que muchos de ustedes lo saben porque esta etapa de mi vida no ha sido muy pública, porque yo he sido mi campeón de equilibración en Bolivia y no sabía la situación. Y yo pues a la edad de ustedes estaba en la misma situación, fui entrenado para ir a las olimpiadas de Los Ángeles, no la logré, no la suficientemente bueno y esa es la verdad que no lo logré, pero más allá de entender y entrestecer tremendamente que yo no iba a alcanzar ya las olimpiadas de Los Ángeles, que realmente sí era mi sueño, la verdad es que creo que lo que me faltó es ser temeroso al fracaso. Ser miedoso al fracaso te hace grande, ser miedoso a ser una mala persona te vuelve una buena persona. Pero yo creo que ganarlo es todo y tristemente en nuestra tierra latinoamericana, en muchas situaciones nuestros padres nos educan y nos dicen lo importante es participar y no necesariamente ganar. No sé si se han escuchado una vez eso, que el papá cuando el niño pierde dice, mi amor, no tienes que estar triste, lo importante es participar. Y te está diciendo indirectamente que lo importante no es ganar. Y le voy a decir una cosa, creo que en la vida hay que entender que ganar no es todo. Porque todos queremos ganar, ser buenas personas, todos queremos ganar en la competencia, todos queremos ganar en la vida. O hay alguien que diga yo quiero ser un perdón. Regularmente todos estamos diseñados para lograr nuestros sueños en la vida, pero tristemente y psicológicamente no estamos preparados para eso. Yo los invito a ustedes a que hagan dos cosas para que les vaya muy bien en los Juegos Panamericanos. Lo primero es, muéranse del miedo de fracasar y perder. Porque a medida que tengan miedo de no ganar, van a hacer un mejor papel. Hay gente que va por participar, hay gente que dice, si gano bien, y si no gano, ya soy parte del Panamericano. Pues les voy a decir una cosa, muéranse del miedo de no ganar. Porque si nuestros deportistas latinoamericanos, no solamente peruanos, se nos llevan de miedo de perder. Fuéramos muchos mejores deportistas en Latinoamérica, pero no nos enseñan a tener miedo a perder. Uno sí tiene que tener miedo a perder en la vida. Los invito a ustedes que se entrenen, porque en la medida que ustedes tengan mucho, mucho miedo, le van a meter más ganas. Lo que ustedes saben es que el 50% de ganar una competencia de ese nivel, está en tu capacidad técnica y física. Pero el 50% está en tus emociones y en tu corazón. Me dicen que no queda grabado si no es el micrófono. Es que estos micrófono son terribles. Como yo les enseñé en mi oratoria, ¿no? Nunca permitas que te den un micrófono de mano. ¿Qué pasa? Agarras este micrófono con esta mano, y esta mano se mueve. Conclusión, te quedaste sin manos. Y cuando hablas sin manos, te podiste. En honor a la grabación que vamos al micrófono, los invito a realmente que tengan miedo de perder, ¿no? En serio, Perú necesita morirse de miedo de perder, ¿no? Si hubiesen tenido miedo a perder, les hubiese ido mejor en el mundial. Esa es la verdad. Pero en serio, como desde chiquitos no nos enseñan esta forma de ver las cosas, entonces no somos grandes deportistas. Somos buenos deportistas, pero no somos los más grandes. Y los que logran ser muy grandes es porque tienen miedo al fracaso. Tener miedo al fracaso te hace ser una persona que te desarrolles más, seas más disciplinado, te entrenes más, y le eches más ganas. Eso es lo primero que les quiero decir, porque creo que pocas personas les van a decir en su vida entera como deportistas a que tengan miedo a perder. Y yo creo que puede ser una gran diferencia, porque los que hemos sido muy miedosos a perder, hemos logrado más cosas en el deporte. No se pueden imaginar cuando fui la por segunda vez campeón juvenil de equitación en Bolivia, yo me moría de pavor de perder. Les voy a contar la verdad por qué me moría tanto de miedo. Porque una de las jinetas, o amazonas, yo estaba enamorada de ella. Y para mí, que yo gané, era lo más importante por ella y por mí. Yo me moría de perder por la imagen que ella iba a tener de mí. O sea, es increíble, pero eso hizo que yo entrenara como no se pueden imaginar cuánto. O sea, pasé de un nivel de entrenamiento a otro nivel, de un nivel psicológico a otro nivel, y un esfuerzo tan impresionante para volver a un campeón boliviano de equitación, que lo logré. Al final del día no sé si lo logré por mí o lo logré por ella. Pero me moría de miedo de no lograrlo, fracasar, o me moría de miedo que ella no se sintiera orgullosa de mí, o que no me viera a ganar. Y probablemente ella fue parte de ese proceso dentro de mi vida. Ahora, ahorita que llevo como 24 horas pensando, ¿de qué les voy a hablar? ¿Sí? Me iba a sincerar diciéndoles esa historia. Me moría de miedo de perder. Y yo creo que eso es lo que me hizo ganar. Pero créanme que cuando me dijeron, Júri, entonces vamos a entrenar, nos llevaron a Chile a entrenarnos, con un ex campeón olímpico chileno de equitación. Créanme que yo no tenía miedo de no ir a Los Ángeles. Yo quería ir a Los Ángeles, pero no tenía miedo a no ir a las Olimpiadas. Y por eso perdí. Esa es la verdad. Por eso no le eché ganas, por eso no tuve fuerza. Es lo primero que les quiero decir, porque yo sé que muchos de ustedes deportistas que se mueren de miedo de fracasar en el deporte son mejores deportistas. Y lo otro que creo que les puedo aportar en este poco tiempo que tenemos, es una cosa... Mira, lo de los miedos, soy una persona que escribo los miedos y doy conferencias de los miedos. Probablemente en el mundo te enseñan a perder miedos. Y cuando pierdes todos los miedos, te vuelves un imbécil. Esa es la verdad. Porque si no tienes miedo a despertarte temprano, te quedas dormido. Si no tienes miedo a ser un gran político, un gran congresista, no hace nada por tu tierra. Si no tienes miedo a ser mal papá, no logras nada en la vida. Si no tienes miedo de quedarle mal a tu esposa, le vas a volver a quedar mal. El miedo te puede convertir en una persona maravillosa y obviamente un gran deportista. Pues la segunda cosa que también es parte muy auténtica mía y es un video que tiene más de 4 millones de views en YouTube, que después lo pueden ver con calma, se llama Energía Vital para Vivir Mejor. Y hoy voy a contar una cosa muy curiosa. Yo soy una persona... Bueno, técnicamente todos nosotros tenemos dos oportunidades para tener energía vital alta. La energía vital alta te puede cambiar la forma de pensar, vivir, hacer en la vida. Tu primera oportunidad es cuando naces. Naces con mucha energía vital y curiosamente si tú eres esa persona que naciste con mucha energía vital, se la quitaste a tu hermano. Yo tengo una hermana que el nivel de energía vital de ella es bajísimo. Yo nací con mucha energía vital. Ella si hubiese querido y hubiese tenido miedo tener baja energía vital, ella tuviera muy buena energía, pero no tiene. Lamentablemente, por el caso de mi hermana y muchos casos que yo he estudiado y documentado, la gente con energía vital logra menos en la vida. Pero la gente con energía vital alta que no canaliza bien su energía también hace estupideces y se equivoca o se vuelve un maltratador o hace muchas cosas muy feas. Cuando nacemos con energía vital alta tenemos la responsabilidad de canalizar nuestra energía. Lo vemos todos los días en nuestros hijos. Un hijo nace con energía vital alta, otro hijo nace con energía vital baja y el de baja tú dices siempre ¡Ay, es un pan de Dios! ¡Es un amor! Porque no te animas a decir es que no tiene energía el pobre. Y la otra, la hija tiene una energía vital brutal, altísima y hace unas salvajadas todas las semanas y estás desesperado y no sabes ni siquiera cómo lidiar con ella. Entonces, lo interesante de esto es cómo nosotros podemos entender que la energía vital se logra o porque naces con ella o porque te entrenas o porque la canalizas. Esas son las tres formas de hacerla. Por eso creo que es pertinente que les enseñe a ustedes deportistas les enseñe el concepto de la energía. Les garantizo que a ustedes les enseñan a comer bien. Les enseñan a hacer muchas cosas para que tengan buena energía vital. Por lo que les voy a enseñar yo probablemente nunca se lo van a enseñar. Hay 10 cosas que hacen que el ser humano y el cerebro humano tengan mucha energía vital. Esto a mí me ha llevado de tener una energía vital de 7, 8, 9 a llegar a 9.5, 9.8 constantemente porque la energía va así de subida y bajada. Yo hoy soy un 9.3. Yo tengo 48 años y llevo 23 días viajando todos los días dando entre una a tres conferencias diarias en diferentes países y ciudades. Mañana nos vamos a Santiago de Chile para seguir esta gira. Y tengo una energía como no saben. Tengo tanta energía que hoy en la noche nos ponemos y de fiesta. Y probablemente aguanto más que muchos. La pregunta es ¿por qué tengo tanta energía vital? Una es porque nací con energía vital. Dos, porque canalizo bastante bien la energía vital casi siempre porque también he cometido errores muy serios en mi vida. Y la tercera es porque estoy entrenado con respecto a energía vital. Le voy a decir de forma muy práctica es una charla muy larga que luego la pueden ver en el YouTube es gratuita. Pero le voy a decir rápido cuáles son las 10 fuentes de energía vital. La primera ¿sí? La primera obviamente es la alimentación. Me voy a brincar eso rapidito me voy a brincar eso rapidito porque supongo que ustedes como deportistas pues saben alimentarse correctamente. Pero yo he conocido muchos deportistas que no saben ni siquiera alimentarse. Y gente que son campeones en serio que saben lo básico pues no saben lo más profundo de la alimentación. Les pongo un dato dato así a la rápida. Yo desayuno todos los días desayuno 14 semillas las mejores semillas que existen sobre la falda de la tierra 3 frutos rojos y cacao al 100%. ¿Ok? Si alguien de ustedes tiene problema de energía no más desayunen eso todos los días. Ahí tienes lo que quieras lo que quieras tienes todos los nutrientes que necesita tu cerebro tu cuerpo y muchas veces muchas veces la energía que necesitas porque ese es un combustible poderosito. Entonces viajo por el mundo con un bote gigante con 14 semillas 3 frutos rojos ¿sí? Y además además el cacao el cacao es una cosa de locos. Por ejemplo proteína ¿dónde la sacas? De la quinoa. ¿Sí? Y ahora en Perú pues ustedes son los genios de eso pues se llama quinoa pop y es el la quinoa ¿qué es eso? Pero es hecho cereal y sabe además delicioso y todo eso se hace como un puré con leche de almendra porque no es leche de vaca y créanme que eso es una bomba. Es una cosa que ustedes tienen que considerarlo pensando en su alimentación. La segunda ¿sí? La segunda es ejercicio. ¿Ok? Del lado de ustedes pues ese es un tema que lo manejan muy bien lo manejan muy bien pero la gente que a veces no hace ejercicio tiene que entender que el ejercicio es fundamental para una cosa más que para el cuerpo ¿sí? Para desaparecer el estrés ¿sí? Y para aumentar si tiene más de 40 años el metabolismo. El deporte es muy bueno para las personas que no son deportistas es muy bueno para aniquilar el estrés. El estrés es el peor enemigo de la energía vital del ser humano. Si alguno de ustedes mayorcitos tienen problemas de energía vital ¿sí? Probablemente tienen problemas de estrés. Lo tercero dormir eso sí yo he visto con mis compañeros y amigos deportistas profesionales vaya que ese problema así lo tienen. ¿sí? No pueden dormir bien. No dormir bien es un peligro no más un peligro físico sino de energía y psicológico. ¿sí? Una recomendación yo no sé si ustedes los entrenan con neurociencia pero ustedes seguramente han visto que Michael Phelps antes de meterse a la piscina ¿alguien está en natación aquí? ¿Natación? ¿Nadie está en natación? ¿Tú? ¿Pero es deportista de alto rendimiento? ¿Tú sabes por qué Michael Phelps te pone los audífonos? No. Mira para concentrarse no sabe. ¿Ok? Michael Phelps y su equipo de neurocientíficos descubrieron descubrieron que en el momento que Michael Phelps se tira al agua en esos dos segundos de aumento de ritmo cardíaco ¿sí? Si él escuchaba música electrónica él empataba con la música electrónica los dos segundos que necesita para aumentar su ritmo cardíaco y por eso él fue el primero que salió con audífonos y la gente creía que era por concentración porque estaba loco escuchando música ¿sí? Pero eso salió de un laboratorio neurocientífico ¿sí? Bueno yendo a la neurociencia del cerebro ¿cómo funciona? y lo pueden investigar todos en internet porque hay mucha información la NASA está haciendo todos esos estudios hay algo que se llaman grabaciones binaurales ¿ok? Ahora que van a competir ustedes señores ustedes por los nervios me pasaba a mí les tiene que pasar a ustedes ustedes en la noche un día previo a la competencia no puedes dormir ¿cierto o no es cierto? ¿les pasa o no les pasa? Eso pasa los nervios el estrés todo eso entonces ¿qué tienes que hacer tú durante tres cuatro días antes de la competencia tienes que acostumbrarte a dormir con audífonos con grabaciones binaurales las grabaciones binaurales tienen unas micro frecuencias que hacen que tu cerebro entre en estado ¿sí? perfecto para dormir ¿listo? si tú te metes a YouTube van a ver que hay grabaciones binaurales ahí busquen una fuente profesional investiguen utilícenlas dormir con audífonos binaurales va a hacer que tengas ¿sí? mucho más energía al día siguiente que puede hacer toda la diferencia en la competencia del día después a mí me pasó muchas veces que un día antes de un campeonato internacional yo no podía dormir y yo sentía que estaba rindiendo menos en el deporte ¿ok? ese es el tercero el cuarto la meditación ¿cuántos deportistas meditan? ok listo pocos ¿ok? ustedes saben que el equipo la selección alemana de fútbol es el único equipo que medita antes de entrar a la cancha de fútbol? o sea esos son los datos mientras hay otras selecciones que los ponen a gritar como locos y hay una selección que no voy a decir porque es súper confidencial pero es verdad que los hacen ver películas pornos antes de entrar a la cancha de fútbol ¿saben de quién está hablando? ¿alguien sabe de ese dato? ¿no? ok chéganme ese dato a uno los hacen gritar ¿sí? a uno los hacen gritar como locos a los otros los hacen ver películas pornos dicen que para activar el cerebro reptil es interesante 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 ¿sí? y los alemanes son el único equipo de fútbol en el mundo que medita antes de salir a cancha de juego investiguen no es casual ¿sí? que los alemanes salen a la cancha y son como un relojito todo es como sincronizado y perfecto la meditación es algo espectacular para poder lograr niveles de concentración altos que en el deporte es clave esas son las cosas que yo no puedo entender entrenan a gente para deportes ¿sí? que necesitan tener niveles de concentración altísimo y no los enseñan a meditar siendo que la meditación es lo más efectivo para generar niveles de alta concentración todos los que meditan saben que lo que estoy diciendo es verdad ¿ok? entonces quiero que entiendan que la meditación es un instrumento poderoso para la energía vital bueno respiración los deportistas con el tiempo y después de necesitar tanto deporte aprenden a respirar de forma consciente porque se dan cuenta que si no no van a ganar pero la gente que no hacemos deportes no sabemos respirar de forma consciente la respiración es una cosa fundamental yo no puedo entender como ahorita llevo cinco energías vital y ninguna de esas cinco te enseñan en el colegio por eso yo le llamo un crimen llamado educación porque los colegios no enseñan esas cinco cosas claves en la vida no te enseñan ni siquiera a comer no es que eso enseña el papá ¿cómo te va a enseñar el papá si el papá es obeso? y la mamá también ¿ok? el cinco es meditación ¿ok? el sexo el sexo bueno con el sexo y el deporte nos queda bien claro es así hay todas las historias que los deportistas profesionales están prohibidos ver al novio o a la novia una semana antes del partido ¿alguien sabe científicamente por qué? ¿alguien sabe? ¿nadie? aquí el mismo deportista sabe por qué les prohíben ver al novio o les da pena a ver ¿por qué? a los hombres les baja el nivel de testosterona ¿ok? si puede ser no soy tan seguro pues si puede ser ¿otra? no, tú no me escuchas a mí tú no digas ¿para acumular testosterona de la que las demás tengo en el soberano? sí ¿qué? para acumular testosterona antes de la competencia que la testosterona te hace ganar ¿sí? ¿es así? ¿qué más? porque el sexo les desgasta el sexo los desgasta ¿por qué los desgasta el sexo? porque echa la energía pues al otro lado en vez de contenerse por eso que veo que el contraproduce es lo que estás diciendo que hay equipo que lo pueden imponer a hacer lo que es la película es un brazo no se masturban no se masturban y se vienen no, 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 no no, no, no pero es que eso es lo interesante los ponen minutos antes activarles el cerebro instintivo reptil para que salgan a la calle es bien interesante no sé si funciona o no pero se me hace como interesante ok técnicamente es una cosa muy curiosa el sexo bajo mis estudios a la mujer la llena de energía y al hombre lo mata es muy simpático a las mujeres las prohíben tener relación sexual civil que los hombres es una estupidez es todo lo contrario a las mujeres deberían mandarlas con los novios y a los hombres deberían encerrar los quince días antes es en serio biológicamente así funciona ok mira pues los franceses le llaman cuando tú te vienes tienes un orgasmo como hombre los franceses le llaman petite morte pequeña muerte ok biológicamente y después de hacer análisis científicos y biológicos a la gente después de tener relaciones sexuales si pierdes toda tu energía vital toda ok entonces por ejemplo una cosa tan tonta como por ejemplo masturbarse antes de la competencia es lo más estúpido que puede ser en la vida o tener relaciones sexuales pero en las mujeres opera exactamente lo contrario entonces cuando uno no sabe de neurociencia pues uno no sabe cómo ser si completo a nivel psicológico y científico con respecto al deporte no es casualidad que los gringos son los campeones que se ganan todas las competencias y todas las medallas en los olímpicos lo que pasa que los gringos si son de los pocos países en el mundo que todos los jugadores profesionales están acompañados por neurocientíficos y no solamente porque yo sé que psicólogos deben tener eso es como ya más común pero es una cosa hay tanto que aprender de la neurociencia para hacer mejor deporte como no se puede imaginar eso es el sexo ok ese es el sexo el séptimo actitud en la vida ¿cuántos de ustedes son buenos deportistas porque tienen una actitud de mierda? levantan la mano hasta sinvergüenza son si tú conocieras a los grandes jugadores del mundo a los grandes tú no sabes la actitud que tienen no sabes la actitud que tienen esos tipos nunca vas a conocer un gran jugador que no tenga una excelente actitud luego se les echa a perder porque se vuelven locos con la fama y el dinero como Maradona pero Maradona cuando era joven tenía una actitud increíble ¿sí? Eduardo Balano ¿sí? Messi o sea son personajes que si no tuvieran una actitud de primera una actitud de ganador nunca la van a lograr ¿qué es una actitud de ganador? dejarte de quejar dejar de ser negativo ser proactivo entusiasta ese tipo de cosas que muchas veces pareciera fácil pero no es tan fácil miren vamos a ir ahí llevamos si no me equivoco siete vamos a ir a las tres últimas tres últimas las tres últimas son más importantes que las siete anteriores ok la primera dinero bien habido ok a mi el otro día me decían oye ¿cómo puede ser que este conferencista Tony Robbins que es el conferencista más famoso en el mundo ¿sí? puede dar una conferencia quince horas diarias durante seis días seguidos le digo bien sencillo se gana veintiún millones de dólares si tú te agarras veintiún millones de dólares tú puedes dar una conferencia durante seis días dieciséis horas diarias es así de sencillo ¿sí? ese es otro gran problema de los deportistas latinoamericanos y los norteamericanos a los latinoamericanos ¿sí? por el mismo patrocino de la marca de Nike de aquí de allá de allá empiezan a llenarlos de dinero porque es una gran industria del deporte en Estados Unidos en cambio en Latinoamérica no se da de la misma forma pero yo te puedo garantizar que tu rendimiento y tu nivel de energía si tú tuvieras un millón de dólares en la cuenta es totalmente diferente a que te falten tres mil dólares para pagar la renta el dinero bien habido es pura energía pura energía ¿listo? luego la puedes descanalizar luego puedes ser estupideces con eso pero regularmente te da mucha energía el noveno el noveno es entorno cercano mira ese se me hace espectacular para ustedes porque pues yo soy como antropólogo y conozco muy bien la familia peruana ¿ok? la familia peruana es un caos es un caos la familia peruana es altamente tóxica ¿qué significa eso? probablemente el 80% de ustedes su mamá le roba mucha energía levanta la mano aquí en la mamá le roba mucha energía ¿aquí? no me están mintiendo ¿no? primero es en mi vida que no levanta la mano ok qué bueno que no tienen mamás que roban energía ok vamos a suponer que es verdad ¿listo? no se han dado cuenta no si se dan cuenta y más si son chicos ¿sí? ¿están seguros? a usted no le roba la energía a la mamá ¿a mí me gusta eso? ¿seguros? empiezan a levantar la mano ahí empiezan a decir sí pensándolo bien sí ok ahí dice sí ok regularmente el 80% de los latinoamericanos la mamá nos roba la energía ¿quién es la segunda persona que más te roba energía en la vida? la pareja claro fíjate que triste ¿no? que estamos para darnos energía y de repente el esposo hace una cosa estúpida y le roba toda la energía a la esposa dice no es una mierda eso pero pasa pero pasa ¿no? o viceversa ¿no? ¿sí? ese es el segundo el tercero los hijos los hijos hay uno que te da energía y el otro te roba toda la maldita energía yo tengo así dos hijos ¿no? hay uno que no me roba energía me da mucha energía y la otra no, no, no es un peligro es un peligro pero te voy a decir una cosa si esa niña canaliza bien su energía va a lograr muchísimo probablemente más que el hermano pero tiene que canalizar bien la energía porque si no va a ser estúpida y las mujeres que no canalizan bien la energía empiezan a tener problemas con el sexo los hombres no las mujeres sí entonces en torno cercano ya que ustedes no tienen problemas con su mamá yo les quería dar tres recomendaciones claves para mejorar la relación con tus papás y tu mamá de una forma increíble ¿por qué? si ustedes deportistas de alto rendimiento antes de ir a la competencia no tienen bajo control tu torno cercano tú no sabes cómo te puede robar energía ¿ok? una cosa clave y es algo que es muy importante ¿por qué los acuartelan o los meten en concentración antes de ir a competencias de alto rendimiento? por eso mismo porque los científicos y los sociólogos y los psicólogos saben que las familias son roba energía para los deportistas entonces muchas veces se los llevan de la casa y se los llevan a otra ciudad y los aíslan de la familia porque saben que eso es algo de las cosas que más energía te puede dar o más energía te puede robar chequen ese dato entonces ¿cuál es mi recomendación? antes de una competencia aléjense de toda la gente tóxica que está cerca de ustedes no vean whatsapps no vean mensajes no contesen teléfono aléjense de la gente tóxica en nuestra vida diaria como ejecutivos o como líderes o como políticos tienen que entender que esa es una recomendación espectacular y la última la décima es vocación y propósito en la vida cuando estés seguro ¿qué quieres hacer en la vida? cuando estés seguro que lo que estás haciendo es tu vida y eso le amaras un propósito humano hermoso a tu vocación en la vida nada te va a dar más energía en la vida que cumplir tu vocación y tener un propósito maravilloso en la vida otro gran problema ¿por qué los latinos tenemos problemas en el deporte? y hay un momento que llegamos y llegamos y llegamos y no terminamos de llegar porque muchas veces creemos que ahorita eres deportista por este año por el próximo año pero yo les voy a decir una cosa a todos ustedes chicos ¿no? si son buenos deportistas en los próximos años ser deportista va a ser un excelente negocio hay una cantidad de ramificaciones para hacer dinero con deporte si tu papá te dice con ese deporte no vas allá ni a la esquina es una mentira el mundo está cambiando vuélvanse youtubers hablen de nutrición hablen de alto rendimiento luego lleven el deporte al mundo del emprendimiento el deporte al mundo de la educación se vienen unos momentos increíbles para los deportistas y tienen que entender algo ustedes sí pueden hacer una carrera en estas épocas con el deporte en el pasado Latinoamérica no daba esa oportunidad hoy sí se puede hacer con el deporte cosas maravillosas procuren que sea su vocación amárenle un propósito noble en la vida y con eso van a llegar mucho más lejos de lo que se pueden imaginar al final del día ganarlo es todo y yo quisiera que ustedes me crean independientemente de que sean deportistas todo ha habido o no si ahorita eres deportista es mejor que pienses que vas a ser deportista toda la vida porque aquí estás para ganar no estás para pendejar no estás para ir al Panamericano y ver a quien conoces y a ver en qué periódico sales vas a ir al Panamericano para ganar porque para eso estás hecho para ganar gracias